Prosperidad Social presentó la iniciativa Obras para la Vida, la cual hace parte de la estrategia Plan Remate del Gobierno Nacional. Esta estrategia busca materializar 268 obras en 230 municipios, con una ejecución de 780 mil millones de pesos que buscan ser materializados en obras de infraestructura. Estas obras fueron priorizadas de acuerdo al alto impacto que tienen en las poblaciones para la superación de la pobreza. Se trata de la iniciativa Obras para la Vida en cumplimiento al compromiso del señor presidente de llevar a cabo un Plan Remate de ejecución de obras de infraestructura social en todo el territorio nacional. Hoy tenemos la buena nueva de que desde Prosperidad Social pudimos lanzar la construcción o la ejecución de 268 obras que estarán distribuidas en 230 municipios y para las cuales nos hemos basado para esa priorización en una circular, una resolución, la 2023 que está disponible para consulta, en la cual tuvimos en cuenta criterios objetivos y técnicos de selección, entre los cuales se encuentran índices de desnutrición, riesgos de victimización, digamos que es una apuesta de cumplimiento para llegar y causar un impacto y condiciones de vida digna en esos territorios con mayor necesidad y mayor estado de vulnerabilidad. El Plan Remate es un plan que se organizó desde el inicio del gobierno, desde antes y es un plan que se le asignaron 1.4 billones de pesos para todos los municipios del país. Prosperidad Social es quien lleva el liderazgo en este Plan Remate. Hoy estamos entregando a 230 municipios una suma alrededor de casi de 800 mil millones de pesos. Estamos muy contentos porque le estamos cumpliendo al país, le estamos cumpliendo a los alcaldes, a los municipios, a los territorios, porque este gobierno se lo ha jugado con los territorios. Con mucho entusiasmo y con mucha esperanza empezamos a ver que las promesas del presidente Petro en el Congreso Nacional de Municipios de la Federación Colombiana de Municipios en marzo de este año en Cartagena se empiezan a hacer realidad. Son 230 municipios que hoy se benefician. Esperamos que por lo menos los 400 que el presidente anunció en Cartagena se hagan realidad en los próximos días. Y creo que esta es una forma de reconocer que los alcaldes y alcaldesas del país que han padecido tantos fenómenos, tantas dificultades, pues son tenidos en cuenta para esa cofinanciación tan importante que se requieren para terminar obras del plan de desarrollo de los alcaldes que estaban paralizadas. Bueno, este es uno de los compromisos que planteaba el señor presidente de la República en el Congreso de Alcaldes que lideró la Federación Colombiana de Municipios. Se planteaba un derecho de prioridad o plan remate donde 400 municipios iban a ser beneficiados con obras de infraestructura la que los alcaldes decidieran. Y bueno, ya se hizo una focalización importante por parte del Departamento de la Prosperidad Social y 230 municipios ya son beneficiados, el 65%. Se espera también por parte del Gobierno Nacional tengamos próximamente mesas con el Ministerio de Deporte, con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior y que se pueda alcanzar esa cifra donde se planteaban 400 municipios beneficiados. Yo agradezco al Gobierno Nacional, al Departamento de Prosperidad Social y luego a ese acompañamiento que hemos tenido desde la Federación Colombiana de Municipios. Destaco que el Gobierno Nacional ha podido mirar ese territorio tan necesitado de obras y tan urgido porque viene golpeado por la violencia. Y hoy nosotros podemos decir que llevamos el progreso en pavimento a nuestro municipio. María Lavaja se va a favorecer con aproximadamente dos mil estudiantes que van hoy a caminar por unas vías que pueden transitarla con bastante fluidez y tranquilidad. Agradecerle a la Federación Colombiana de Municipios por quien impulsó este proyecto, lo lideró, al Dr. Gilberto Toro Giraldo, al Presidente Gustavo Petro. Esta es una obra muy importante no solo para Sogamoso, nuestra plaza de mercado. Nuestro departamento y particularmente nuestra plaza de mercado lleva alimentos a Casanare, Arauca, Bichada. Es un tema de seguridad alimentaria de una parte del país pero ellos también venden en nuestra plaza sus productos. Es una bendición dar una buena noticia para nuestra ciudad, para nuestro departamento. Muchas gracias. Muy contento, emocionado porque el resultado se está dando cuando desde la administración municipal Morales Inclusión para el Progreso le apostamos a que la galería del municipio de Morales fuera remodelada, fuera rediseñada, fuera transformada y hoy Prosperidad Social nos da una espectacular noticia diciendo que este proyecto ha sido priorizado y que en los próximos días nos sentamos en mesa técnica para que sea una realidad en beneficio de las comunidades de Morales. Complacido con el gobierno del Gustavo Petro porque está cumpliendo y obras para la vida. Es alegría para esta familia que se van a beneficiar con este proyecto en Rivaicha, de verdad que comerciantes informales que tenían la venta en el suelo hoy van a tener dignidad, dignificación con este proyecto. Nosotros entramos en la ropa de la felicidad, de verdad, y agradecerle a la autora Cielo Rusiski que siempre nos atendió, nos abrió la puerta y hoy hace una realidad este proyecto. Para nosotros es una alegría inmensa. Estoy muy feliz como alcaldesa del municipio de Inza porque nuestro municipio realmente necesita esta plaza de mercado que en el marco del Plan Remate se construirá. Así que hoy es un día de verdad de mucha alegría, de mucha esperanza, dado que un proyecto que lleva años y años en espera se va a poder construir en el marco del gobierno del cambio. Hombre, era un anhelo desde que nosotros llegamos a la administración de contar con la pavimentación del corregimiento de Palenque, ya que es el único corregimiento en el municipio que tiene alcantarillado, ni la cabecera municipal tiene alcantarillado. Entonces nosotros estamos luchando, habíamos luchado con ese proyecto y hoy se nos cristaliza esa idea, ese gran proyecto que teníamos. El día de hoy, felices aquí en Prosperidad Social y muy agradecidos con el gobierno del cambio, del doctor Gustavo Petro, por haber priorizado al municipio de La Vega, Cauca, en esta obra tan importante que es la Placa Huella en la Loma del Zorro, hacia las veredas de la playa Villamaría El Cairo, en la zona 1 del municipio de La Vega, que es tan importante para mejorar la movilidad, la producción y en general proyectar esa vida digna que tanto se merecen los habitantes de estas comunidades. Bendecido, contento, porque significa un avance más al desarrollo, al bienestar social de mis comunidades, de verdad, estoy contento, estoy feliz y permita al Señor que lo logremos hacer antes que yo termine, dejar todo firmado. Muchas gracias. Gracias por ver el video.